algo súper interesante en segundo básico en matemáticas y la ficha es bien extensa y bien detallada yo leí leerla antes pero la leí y lo que hace él es que desde matemáticas se pone a hablar con los niños sobre las compras los precios de las cosas y el manejo del vuelto y en el fondo el manejo del presupuesto pero no desde una perspectiva matemática desde una perspectiva valórica del uso de las herramientas de la matemática pero para tomar buenas decisiones así que en ese sentido agradezco nuestro reconocimiento no porque haya hecho esa fecha muy bien sino porque es lo que creemos nosotros sino porque además a nivel regional fue la mejor actividad del gobierno que se desarrolló en 2015 así que agradezco yo un deseo de que ustedes y el segundo profe homenajeado particularmente homenajeado en esta ronda pública es José Antonio Torres que viene un poquito más lejos viene de San Antonio y él es profesor en la escuela de movilizadores portuarios está bien decir, movilizadores portuarios de San Antonio y es interesante porque lo que él hizo lo hizo en adultos educación de adultos y aplicó los temas referidos a los consumidores y tiene una característica muy particular el trabajo estuvo orientado a la calidad de vida y el consumo pero lo importante es que a él no lo previaron a nivel internacional él fue el mejor proyecto en este ámbito adulto a nivel nacional entonces tenemos aquí el ganador regional y el ganador nacional de categorías de educación de los consumidores cuestión que tiene poca prensa pero que tiene un valor inmenso así que, un abrazo y vamos a ver el cómo nos contactamos con la autoridad local para poder hacer la entrega con el marzo de reconocimiento de la misma forma formal con el establecimiento de trabajo para que eso se valore el objetivo muchas gracias